Muestra el pinto Omar Moreno Hoy me piden libertad, hoy me piden libertad las coplas del pensamiento Cuando canso un carnaval, un carnaval se crece en mi entendimiento Muchos quisieran tener como yo merecimiento para hacer lo que yo hago en los actuales momentos El cañaveral tremola, el cañaveral tremola como quien riega un secreto Que el que tenga dos mujeres, que el que tenga dos mujeres tiene que pagar un impuesto Yo no me juego con nadie, verdad caramba yo en eso soy muy correcto Yo soy un mayor de edad, yo mismo me represento Nunca me ha gustado la risa porque se vuelve chaleco Yo me acostumbre a cantar, yo me acostumbre a cantar con hombres de fundamento Soy como la golondrina, soy como la golondrina que parto y vuelo derecho A mi nunca me ha gustado, verdad caramba dejar las cosas al tiempo Por todo el gusto de hablar no me arrimo al instrumento Represento al tricolor en los mejores eventos Se despierta el mar Caribe, se despierta el mar Caribe cuando escucha mi lamento Me enferma la soledad, me enferma la soledad pero si canto mi aliento No, 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 no Gracias.